Ingeniero Amir... ¿Ingeniero? Sí, Amir Rogel. Rogel, en nuevo decimos Rogel, pero está bien, Rogel, aquí todos me llaman Rogel. ¿En qué consistió su participación en el Congreso? Yo compartí con los jóvenes el tema de innovación y emprendedurismo para avanzar la competitividad nacional de México. ¿Qué tan alejado está México en cuestiones de cómputo, en cuestiones de ingeniería adaptada, principalmente en computación? Yo creo que México está bien avanzada en temas de tecnología, de información y computación, pero yo no lo veo como el eslabón débil de la economía de México. No hay que confundir alta tecnología con innovación. Innovación aparece en todos lados, por ejemplo, la industria avícola, hay Antiohacán, la industria, bueno, cualquier agroindustria, café aquí. Innovación puede aparecer en todos lados. No debe pensar que la innovación llega solo con alta tecnología. Entonces, yo no lo veo que las tecnologías de información y computación en el mismo tiempo en su avance. ¿Qué tan inteligentes son las innovaciones mexicanas para adaptarse a una industria? Muy bien. Esa mañana presentaron dos emprendedores. Uno de ellos, de la empresa Modebo, ganó el primer lugar, premio de Startup en Silicon Valley, en un concurso internacional. Una innovación demasiado fuerte que ahorra mucha energía eléctrica. Y hay varios ejemplos. No hay muchos, pero ellos que lo hacen, lo hacen muy bien. Entonces, hay que impulsar el emprendedurismo aquí en México. ¿Los universitarios salen preparados en términos de ingeniería para el campo laboral, para la industria? Sí. ¿En México? Sí, sí. Es mi séptima vez en México en dos años. En total, como más de cuatro meses. Entonces, tuve la oportunidad de conocer muchas universidades. Y he visto que con las ciencias duras, como decimos, de información mecánica, industrial, salen con capacitación buena. Las competencias suaves que uno necesita en su trabajo no obtienen tanto en la academia como trabajo en equipo, liderazgo. Esas suaves comunicaciones efectivas no están tan desarrolladas. Trabajo en equipo es un ejemplo. La cultura mexicana no aporta tanto trabajo en equipo porque la gente no confía en tanto uno a otro. Yo hago esa comparación con otros países, sea Estados Unidos, de Europa, del Este. ¿Hay suficiente apoyo para los jóvenes ingenieros en México? ¿Apoyo de cuál lado? ¿Catedrático, de gobierno? El tema del gobierno es difícil para mí saber porque no estoy involucrado en cuáles fondos. Pero del tema del conocimiento se ve que los catedráticos sí tienen el conocimiento y sí comparten el conocimiento con los jóvenes. Me voy a salir ya un poco más del tema de la industria. ¿Usted trabajó para Intel aproximadamente 25 años? 28. 28 años, trabajando como el ingeniero principal de Intel. Ese fue mi último rol. Estuve líder de innovación sistemática a nivel global de la empresa. Pero empezaba como técnico, ingeniero, líder de grupo, gerente de grupo de ingenieros, en la fábrica, en investigación y desarrollo allá en Silicon Valley, en California, en otros países, en otros estados. Luego, el ingeniero principal es el puesto más alto de ingeniería. Entonces, por su conocimiento, ¿cuál es el futuro de la computadora? El futuro de la computadora. De la tecnología. De la tecnología. Nosotros vemos que los aparatos y las herramientas desarrollan y evolucionan para ser más y más convenientes para el usuario. Entonces, ahora usted anda con un tablet. Antes anduvo con un laptop. Antes ha usado un desktop. Ahora anda con esa. Me supongo que vamos a ver más y más computación en nuestras ropas. Que sea más cómodo. Hasta que uno no molesta cargar algo. ¿La ropa es el futuro? Sí. Es un vector. Hay varios vectores. Pero es claro que es un vector. Trabajan de ese tema mucho en Europa, en Estados Unidos. Computación. Wearable computing. Computación que uno puede ponerse como ropa. ¿Qué es lo que quiere agregar? Vea, México, la economía de México está en la fase de transición de economía de eficiencia hacia la economía de innovación, que es la etapa más avanzada de las economías del mundo. Y para llegar acá, México tiene que impulsar a empreendedorismo, a impulsar innovación, que es el eslabón más débil de la economía. Y el visión para México es la innovación. Entonces, hay que enfocar en el mismo que más débil y elevarlo para el avance de la economía. Y la visión para México es que la gente, los jóvenes, principalmente, cambian el elemento de hecho en México a creado en México. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.